Soy de junio, soy de junio y estoy sembrado Y que me hacía, si yo me quedo al terreno, yo vivo Y que me voy a hacer, si me hacía, si me hacía Y que me hacía, si me hacía, si me hacía, si me hacía Soy de junio, soy de junio, soy de junio y estoy sembrado Soy de junio, soy de junio y estoy sembrado Y que me voy a hacer, si me hacía, si me hacía, si me hacía Y que me quedo al terreno y estoy sembrado Y que me hacía, si me hacía, si me hacía, si me hacía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!